Esta investigación se realizó, como les decía, en jóvenes universitarios de 18 años hasta 25, ya sea que eran conductores y acompañantes. Un 30% de los conductores cree que no puede consumir nada de cerveza antes de conducir y un 35,9% afirma que es posible consumir dos o más vasos sin que con eso se sobrepase el límite legal de alcohol permitido en sangre. El 53% estaba con amigos, lo que es conocido en la literatura como un factor de riesgo importante para la siniestralidad joven. Además, llama la atención el hecho de que el 6% estaba acompañado de sus familiares, lo que sugiere que en el seno familiar tampoco la combinación de alcohol y conducción está siendo debidamente tratada como un comportamiento peligroso. En cuanto al tiempo transcurrido entre el último trago de alcohol y el momento en que el conductor se puso al volante, el 28% dijo que se puso inmediatamente después de haber consumido el último trago. Se les pregunta, mira, ¿qué se supone que puede pasar? ¿Que conduzcan después de haber consumido una cerveza o dos? ¿Qué pensáis? Y lo máximo que parece que piensan es que sus padres les pueden decir algo. Gracias. 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 Gracias.